El alcalde de Elche, Alejandro Soler, se ha reunido con representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca Jovenec para analizar la marcha económica de la ciudad y las medidas tomadas por el ayuntamiento para la reactivación del consumo local. Soler ha realizado un balance muy positivo del acuerdo de colaboración conjunta en la puesta en marcha del Centro de Emprendedores. El alcalde ha destacado que estos proyectos generan inversión en la ciudad y, lo que es más importante, se concretan en nuevos puestos de trabajo. Y en el apoyo que a través del acuerdo del Ayuntamiento de Jóvenes Empresarios tenemos, se ha hecho a la puesta en marcha de nuevas empresas, de nuevos proyectos en la ciudad, que se han realizado a lo largo del último año, desde que impulsamos este centro, con el trabajo y con el protagonismo de los jóvenes empresarios de Elche, que están asesorando sobre la viabilidad de la puesta en marcha de nuevas empresas, que han facilitado muchos proyectos y que han facilitado también que estos proyectos generen inversión en la ciudad y contratos concretos. También hemos valorado la necesidad de seguir trabajando en mejorar la gestión y la agilidad de la Ventanilla Empresarial Municipal, para que sea más ágil y todavía facilite mucho más la puesta en marcha de nuevas empresas en la ciudad. A lo largo de la reunión, el Alcalde ha compartido con los jóvenes empresarios la necesidad de seguir trabajando en la mayor agilidad de la Ventanilla Empresarial Municipal. En lo que respecta a infraestructuras, los jóvenes empresarios han valorado positivamente la ampliación del Parque Empresarial, la inauguración del nuevo aeropuerto de la Altec, y han transmitido la necesidad de seguir ampliando el Parque Empresarial en el futuro, tal y como se está haciendo en estos momentos, y la utilidad de recalificar y mejorar el polígono industrial de Carrús. Por un lugar, la necesidad de seguir activando la economía de la ciudad a través de la animación de la ciudad, de la realización de eventos y actividades en el Centro Comercial Urbano de la ciudad y en todo Eche, el seguir atrayendo Eche y el mejorar los eventos, los grandes actos culturales y de todo tipo que dinamizan la vida de la ciudad, ha sido otro de los planteamientos que se han realizado. Se ha valorado positivamente la ampliación del Parque Empresarial, la inauguración, por supuesto, del aeropuerto, pero se ha planteado la necesidad de seguir incrementando, por un lado, el Parque Empresarial e intentar atraer a grandes empresas al Parque Empresarial. Yo creo que este es uno de los grandes objetivos que se ha planteado, atraer a grandes empresas ya no solo de aquí, sino de fuera de Eche que vengan aquí. Saben que estamos ahora en el proyecto de la nueva ampliación, una vez que se ha inaugurado la última. De hecho, esta misma tarde estaremos en Madrid firmando con el Ministro de Fomento un proyecto para colaborar en la ampliación de ese Parque Empresarial. También se ha pedido la necesidad de una mejor conexión entre el centro de la ciudad y nuestra costa, la Marina y Arenales, el Altén, algo verdaderamente importante y que saben que depende de la Generalitat y que estamos intentando que eso se mejore. Esa ha sido una de las peticiones también, concretamente, que se ha realizado. El recualificar y mejorar el polígono industrial de Carrús, algo verdaderamente también necesario para la ciudad y que va en la línea de que ese espacio sea mucho mejor, es algo que contemplamos nosotros desde el proyecto de ciudad realizado por la Fundación Metrópolis.